¡Ajá! ¡Nos persiguen! ¡Da vuelta! ¡Vamos a escaparnos! ¡Vamos! ¿Crees que es una película o qué, hermano? ¡Hermano, solo tienes que dar la vuelta! ¡Cállate! ¡Ya voy! Esta noche, en Amor de Familia... Mientras dormíamos, te arrastraste para deshacer el rompecabezas... ...y te arrastraste de vuelta a tu sofá. Necesito que me dees dinero. Tengo en realidad cosas importantes que necesitan de atención inmediata. ¿Esa mujer necesita el dinero? Amor de Familia. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Antena 7.